Me estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede pero que será Estoy mirando como de saber más que yo siempre Pasando la muralla es más que realidad Y un gran amor de ayer Pero como el amor de ayer Me empieza a desaparecer Desaparecer Me estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que me perdo que amaré Me estoy mirando como de saber más que raro Y como se desarrolla el corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Volve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede pero que será Me estoy mirando como de saber más que no dañar Me estoy mirando como de ver más que no Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Me empieza a desaparecer Me empieza a desaparecer Me estoy mirando como de saber más que no dañar Me está mirando como de saber más que no dañar